ah con los otros? no! lo vamos a sacar por este lado hay que ver que tan focado tiene el dragger para ver que? no! tenemos paciencia yo tengo una gana de ver un guajo que es lo que quiero que sea puede estar todo un día o algo abajo no hay gente que quiere dar mucha vuelta pero vamos a tener que dar una vuelta no vale verga puss echarle pie Voy a inventar el botte para no perder el rondo, pero... No, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Me gusta El arroz Tiene el agua Vale Me gustó Me gusta Me gusta Ya me diste a flotar Cuando yo enrejí para acá Para acá, frente Para que yo lo pueda ver Cuál Ya lo he visto el pico todavía. Ahora es igual. Ahí lo tenemos templadito. Se puede no estar en cualquier momento. Lleguado. No, no creo. Cuando le miran la cresta. A cringos. Voy a bajarlo un poquito. No, 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 no. Vale, vale, vale. Y queda los locos. El cercado ya no está corriendo. Es la resistencia del lado. Anda pasando esto ya para allá o no? Claro, está bien largo. No, para que no lo hagamos por último. Ya está bueno. Está jugando. Barraca es mierda. Ya está. Puta, perdí. Barraca es grande, la puta puta. Ahora tú ves que como no había octona, ¿no? Está con línea. Espérate por ahí aquí. Sí. Está cayendo, está allá, por ahí. ¿Para qué piensamos eso? Lo que está cayendo. Creo que ese rato lo teníamos muy grande. Estaban corridos y muy chifras. Es finita, ¿no? Sí. Ay, mira qué puta mierda, mierda. Barracuda. Qué guadizo. Se corrió muy rápido. ¿Para qué parque? ¿Vamos por ahí aquí? Bueno, pues ahí se está pegando, mejor ¡Eso vale! ¡Qué chiquitita! ¿No hay chiquitita? No hay guajos ¿Vamos? ¡Fíjito! ¿Qué está pasando por acá? ¡Vamos allá conmigo! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos allá! Ya hay comida La cabeza, mira. Bájalo. Bájalo. Bájalo acá. Cuidado la pierna. Cuidado la pierna. Está bueno, bro. 25, 30 libras. Está bueno. Vamos a darle un poquito de arriba. Detenerla. Sacarle línea. Sacarle línea. Cuidado el pie. Cuidado el pie. Ya. Perdón. Fíjese. Ahí tenemos comida. ¿Qué está? Debergado. Perdón. Le dé la espalda. Ya. Para tu culo lo voy a pisar ahorita. A dormir, va. No. 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 Debergado. No. 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 Cuántas revoluciones era. No me acuerdo. No. 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 Quato culero. Maneja, para tirar las cañas, apuntarle la punta a usted. ¿Está culero? No, 25 libras. ¿Una foto, una foto? Espérate, tiremos las cañas primero. Acercate ahí, dale, para acercar. Mueva la mano, mueva la mano. No, ya, pongámoslo, pongámoslo aquí. Espérate, la foto, la foto. Ahí le tomas fotos, hombre. Después de la... después lo metemos. ¿Tiremos las cañas? Si. Timón, timón, timón. Esto va recto y molde, porque tenemos caña estirada. ¿Para donde? A la punta de West End. A la punta de West End. Ahí llena... Yo soy un puchito. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me deja más cara a la pelotana así. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!